Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el circuito Portimao, porque el circuito Portimao se postula para sustituir al Gran Premio de Sochi y bueno, como sabemos el circuito normal Algarve acogió un Gran Premio Fórmula 1 en los dos recientes años pero no encontró hueco en el calendario de este año y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Portugal levantó la mano con el propósito de mostrar su disponibilidad para disputar un Gran Premio Fórmula 1 que pudiera sustituir al de Rusia, finalmente cancelado por causas de fuerza mayor luego del conflicto bélico que se inició recientemente el circuito Portimao debutó en la Fórmula 1 como solución de emergencia en la complicada temporada 2020 o sea, por el COVID-19, siendo además uno de los primeros en traer el público de vuelta si bien terminó sufriendo restricciones que limitaron su foro mucho más de lo que hubieran esperado pese a un reasfaltado que no gustó a los pilotos la sensación que dejada por el trazado convenció a la opinión pública la zona de Algarve, situada al sur de este país ibérico pudo repetir el año siguiente, o sea, el año pasado 2021 al comienzo de ese calendario y de nuevo repitiendo el éxito del 2020 pero la alta demanda de pruebas y especialmente la imposibilidad de competir con el canon aportado por países del Golfo Pérsico provocó que Portugal no tuviera una presencia en el calendario de este 2022 esta situación podría cambiar luego de la cancelación de reciente el Gran Premio Rusia luego del inicio del conflicto bélico tal y como confirmó Paulo Pineiro quien es el director de este circuito ya se iniciaron las conversaciones para que Portimao pueda estar también presente durante esta temporada algo que para lo que también estarían pujando el circuito Turquía bueno, aunque la Fórmula 1 se mostró receptiva Pineiro mencionó los problemas logísticos que estarían dificultados que estarían dificultando cerrar un acuerdo el Gran Premio Rusia estaba fechado para el día 24 de septiembre entre los grandes premios de Italia y que ponía fin y que ponía fin a la temporada europea y el Gran Premio Singapur que inicia la gira asiática y que tendría solo una semana después un viaje factible desde Sochi pero que podría ser menos desde Portugal no obstante se barajan distintas alternativas que pasarían incluso por adelantar una semana el evento dejando dos semanas de margen entre Portugal y Singapur la última palabra que tiene la FIA que como ocurriese en 2021 no vería el fin del mundo en reducir finalmente el calendario en una sola carrera y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao ya no se fijou y bueno, con esto me da